... Llevamos prácticamente, primero una pregunta y después una reflexión. Llevamos prácticamente 15 días de controversia con el tema de los fondos buitre y Argentina ha mostrado durante estos 15 días idas y vueltas. Primero hubo una reacción dura de la Presidente, calificando de extorsivo el fallo, luego inmediatamente hubo un intento de negociación, después se abortó como consecuencia de que el Presidente se enojó aparentemente con el juez Griesa, se rompió todo, después se volvió a resolver el día 20 de junio, el día de la bandera, que el Presidente dijo, listo, ya olvidemos, hay que pagar todo. Entonces ahí, se calmó todo, después volvió la solicitada, criticándolo el juez, después hubo el comunicado tan fuerte a Argentina, bueno, culpando prácticamente a Estados Unidos por el comportamiento del juez Griesa y presentando las cosas como una batalla campal, después se volvió a tranquilizar, después se volvió a complicar. Ahora, la noticia de esta mañana o de anoche es que el Ministerio de Economía confirma en un comunicado muy escueto que el próximo lunes irá una delegación, aún no se sabe compuesta por quién, para negociar con esta gente, ¿no es cierto? Entonces la pregunta que acaba acá es, ¿esto es un cambio o una ratificación? Porque, bueno, efectivamente podría ser un cambio, si hasta acá llegamos, hemos tironeado de la cuerda estos 15 días y efectivamente ahora a partir del lunes va una delegación argentina y empieza, contra reloj, una compleja negociación por no mucha plata, ¿no? Finalmente no por mucha plata. Esta puede ser una visión. La otra es, este anuncio de negociación, ¿no será una ratificación de las idas y vueltas? ¿Y que dentro de 15 días o dentro de una semana o de 4 días empezamos de vuelta con las extorsiones y las acusaciones? No lo sabemos. La verdad, no se sabe. Así que nos queda la duda. En cuanto al tema voodoo, que esta mañana me importa un poco más, entonces, quisiera repasar simplemente algunos aspectos que podemos ponerlos en el plano de las confirmaciones y algunos cuantos en el plano de las dudas y después una reflexión final que yo voy a hacer sobre la Presidenta. En el plano de las confirmaciones tenemos por lo menos 4 puntos muy relevantes. El primero es que estamos claros que los niveles de corrupción en la Argentina ya son anormales, ¿no? O sea, el caso Chicone confirma que estamos entrando, o que hemos entrado en un plano de la corrupción. Porque en el fondo, 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 todo tiene niveles, todo tiene escalas y todo tiene formas, ¿no? Hemos entrado en un formato de la corrupción muy especial, ¿no? Asuntos que incluyen amenazas, disparos, gente que se va del país, gente que desde altas esferas del poder quedarse con la fábrica a hacer los billetes de una nación. Son niveles de corrupción realmente muy estrafalarios. La segunda confirmación que tenemos acá es que evidentemente hay un deterioro importante dentro del gobierno. Porque esto es vudú, eventualmente, más mucha otra gente, más un conjunto de cuestiones evidentemente internas que han complicado mucho el caso. Y en tercer lugar, y relacionado con esto, la confirmación de que finalmente el juez resistió a este procedimiento habitual de la Argentina de que cuando tenemos un problema de esta naturaleza lo primero que hacemos es volar al juez. Entonces, el procedimiento había funcionado en la primera etapa del caso Chicone con el juez Rafecas y el fiscal Rívolo. Esta vuelta, al menos por ahora, no funcionó. Como tampoco funcionó el desalojo del fiscal Campagnoli que se le cayó el juicio, ¿no? Sí. Bueno. Y la cuarta ratificación que presenta el caso, además de los niveles de corrupción, además del deterioro interno del gobierno y además de que el juez resistió, y que es un gran dato, el caso ha mostrado una enorme vitalidad de la prensa independiente en la Argentina, que fue tan atacada durante tantos años y que finalmente tampoco se la pudo parar. Porque el caso Chicone tiene, además de aspectos vinculados al deterioro propio del gobierno, ha mostrado una vitalidad fenomenal de la prensa independiente. Tanto que se dijo, tanto que se la percibió, finalmente, básicamente para nada, ¿no? Bueno, esto en el plano de las confirmaciones. En el plano de las dudas, el primer capítulo corresponde al propio Voodoo, siendo que no tenemos muy claro qué es lo que él va a hacer. Él puede hacer tres cosas. La primera cosa que se puede hacer es renunciar. La segunda cosa que se puede hacer es pedir licencia. Y la otra cosa que puede hacer es insistir en el plano judicial y político tratando de complicar el asunto. Se supone que va a optar por esta última. Renunciar, difícil, pedir licencia, pero en el momento no parece algo que esté previsto por nadie. Por lo tanto, podemos esperar, eventualmente, aún siendo que estamos en el plano de la parte dudosa del caso, que Voodoo intente judicializar el caso judicial, ¿no? A través de apelaciones en la Cámara, de alguna declaración política que podrá haber el viernes, veremos. También, en el plano de la Presidente, hay muchas dudas respecto de su visión y de su postura frente al caso del Vicepresidente Voodoo. La primera que se dice es que la Presidente tiene dificultades para admitir errores, como va a explicar el caso. Hay mucha gente que conoce más al funcionamiento del gobierno que nosotros y supone que lo que está pasando acá con Cristina Kirchner es que ella tiene dificultades para reconocer errores. Entonces, no va a reconocer, no le va a pedir licencia a Voodoo, ni que se vaya, porque ella tiene un problema para reconocer los errores. Esto es cierto, además, porque ha mostrado esta dificultad, tanto en el caso de Voodoo, como en todos los demás casos de la vida económica y política de la Argentina. Con Irán, con la economía, con tantas cosas, la Presidente ha mostrado graves dificultades para aceptar una equivocación. La segunda cosa que se supone de Cristina, y estas no son excluyentes, sino que pueden ser una suma, es que ella supone que esto es un golpe que tiene como destinataria final a ella misma y que, por lo tanto, protege a Voodoo, primero porque no quiere reconocer una equivocación y, en segundo lugar, porque supone que esto es una conspiración que la tiene a ella como destinataria final. La tercera cosa que le puede pasar a Cristina es que ella vea cosas que nosotros no vemos. Por ejemplo, que detrás del caso Voodoo haya un entramado muy complejo, que lo sugería ayer, con mucho más detalle que yo, Carlos Pañi, en su artículo llamado Otra señal de que ya no controla todas las palancas del poder. Que detrás haya internas, cuestiones de servicio de inteligencia, pase de facturas, hasta inclusive, eventualmente, en algún plano, a figuras más relevantes que Voodoo detrás de este caso, como el propio Kizner, cosa que no sabemos. La cuarta cosa que puede pasar entre Cristina y el caso Chicone, yo lo dudo, pero bueno, que ella esté detrás del asunto. Cosa que, por ahora, nadie ha siquiera sugerido y que, por supuesto, en el caso, en la investigación judicial, apenas se lo robosa y no está, por ahora, aparentemente, ella en el centro del problema. Y la última posibilidad, la última, la quinta cuestión, que se me ocurre listar para explicar el caso de Cristina y Voodoo, esto es, que tenga dificultad para aceptar errores. Que suponga que ella, que van por ella después de ir por Voodoo, no sé quién. Tercero, que el entramado sea muy complejo. Cuarto, que ella tenga que ver. La quinta posibilidad, y no es excluyente, es la posibilidad de que Voodoo se vuelva un hombre bomba, como se dijo hace un tiempo ya también. Y que Voodoo sea, finalmente, un peligro, en el sentido de que, si le sueltan la mano, Voodoo, por ejemplo, cuenta cosas. Suelte la lengua. Cosa que tampoco sabemos. Son conjeturas que pueden explicar la posición de la Presidente frente al problema. Porque hasta ahora, la postura de la Presidente ha sido, nada, un misterio. Nadie sabe qué es lo que la Presidente piensa del asunto. Es más, yo la vi incómoda a la Presidente ayer en la Avenida General Paz. Tenemos un presidente, un vicepresidente que está escondido de la prensa en Panamá, y que le bloquean lugares para que pueda caminar en paz. Y una Presidente que se la ve visiblemente incómoda, apurada en un acto público, no va a hacer cosa que alguien le pregunte por Voodoo, ¿no es cierto? Entonces, hasta acá, tenemos un conjunto de confirmaciones y un conjunto de dudas. Entre las confirmaciones, estamos claros que los niveles de corrupción son estrafalarios, que hay un deterioro significativo en el interior del gobierno, que el juez ha resistido, como pocas veces ha pasado en la Argentina, y que la prensa ha mostrado una vitalidad significativa después de tantos ataques que ha tenido durante tanto tiempo. Esto es lo que sabemos. Lo que no sabemos es que va a ser Voodoo, repito, él puede renunciar, puede pedir licencia o puede defenderse, entendemos que va a ser esto último, y hay muchas dudas respecto del papel y del enfoque y del rol y de la visión de la Presidente de la República sobre semejante asunto. Asunto sobre el cual habla en público o en privado todo el país, menos Cristina. No sabemos si ella tiene dificultades para aceptar una equivocación, no sabemos si ella supone que esto es una conspiración que tiene como destinatario a ella misma, no sabemos qué sabe ella del entramado detrás del caso y hasta dónde puede llegar, no sabemos qué es lo que ella tiene que ver con el tema y menos sabemos si Voodoo puede convertirse a juicio del gobierno en un tipo peligroso. lo que sí sabemos sobre estas conjeturas es primero que el peronismo en general en esta instancia de tanta decadencia que presenta no ha tenido nada, ni una línea sobre el caso y me llama la atención que un partido tan relevante en la vida política argentina juegue su destino detrás del caso de un tipo que pareciera menos relevante para la vida política del país que la propia María Julia Sogaray porque en el fondo habla mucho de lo que le pasa al peronismo el hecho de que su principal problema hoy esté vinculado a un tipo que no tiene nada que ver con el peronismo y que era en todo caso o es un audaz que por alguna u otra circunstancia intentó quedarse con la fábrica de hacer billetes de una nación entonces me llama la atención el silencio del peronismo en general y en segundo lugar me llama la atención el hecho de que siendo que el silencio presidencial está siendo tomado como un apoyo a vudú en este caso estamos claros que el que calla otorga aplica esa regla puede ser hay gente que me dice no la presidente está tan enojada con vudú y está tan molesta con vudú y tan decepcionada con vudú bueno no se nota entonces claro lo decimos muy bien siendo que el silencio en este caso otorga y da la imagen la perspectiva de un apoyo presidencial a vudú yo creo que sería más digno para el presidente que en vez de mandarlo a Víctor Hugo Morales a defenderlo a vudú que no es ni siquiera un funcionario público y de mandarlo al pobre Capitanich a decir cuatro a balbucear cuatro palabras locas porque no lo hace ella o sea la presidente de la República Argentina que ha tenido la valentía de enfrentarse con los buitres con el mundo con los poderes ocultos antidemocráticos que afectan y han afectado a la Argentina hasta que llegaron los Kirchner y que ha tenido la fortaleza de enfrentar no sé cuántas conspiraciones que han sido denunciadas y a todas las maldades y a todas las calamidades de la humanidad no ha tenido la valentía de poner ella el pecho por su vicepresidente si es que este es el caso y ha tenido que salirse ayer corriendo de una inauguración de una avenida por temor a una eventual casual pregunta sobre qué piensa señora presidente del caso Jean Boudou entonces me llama la atención que más allá de estas confirmaciones y estas conjeturas tanto el peronismo mantenga su silencio como la presidenta de la República mantenga la valentía siendo que ha enfrentado tanta cosa de no enfrentar el caso de su propio vicepresidente Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana